Un modo muy útil para reciclar es justamente lo que yo trato de hacer en la preparatoria donde trabajo. Todo el papel que se desperdice al final del semestre por los alumnos, por la misma burocracia y por la institución, bueno, lo convertimos en un montón de papel reciclado y solamente lo traemos al centro para que lo guillotinen y podamos usarlo en varios de las actividades de la sala de lectura. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.